Muy bien, Alexander. Hagamos una actualización sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Tal vez podamos empezar con lo que está sucediendo en las líneas del frente. Están ocurriendo más colapsos a lo largo de toda la línea del frente. La administración de Zelensky ahora está hablando de negociaciones, insinuando la posibilidad de que los ucranianos tendrán que aceptar pérdidas territoriales. Están discutiendo una segunda cumbre de paz que tendrá que incluir a Rusia. Sin embargo, Rusia no está tomando ninguna de estas declaraciones del régimen de Zelensky muy en serio. Pero comencemos con las líneas del frente, y luego hablaremos de lo que está ocurriendo en Rusia. De hecho, y puedo decir, quiero decir, justo en vísperas de hacer este programa, ha habido noticias bastante dramáticas desde las líneas del frente. Ahora hay informes de que la carretera principal de suministro a la ciudad fortificada de Buledar, en el sur de Donbass, ha sido cortada. Los rusos han irrumpido y tomado el control de grandes tramos de la carretera. Parece que Buledar probablemente será efectivamente rodeada en unas pocas semanas, o incluso al ritmo que van las cosas en unos pocos días. Así que ese es un desarrollo importante. Hay otro desarrollo importante en otra parte de las líneas del frente que está cerca de la ciudad estratégica de Pokrovsk. Pokrovsk es una ciudad en el centro de Donbass. Está en la zona general donde se encuentra Avdivka, el lugar que los rusos capturaron en febrero. Es el principal centro logístico para los ucranianos. Los suministros que llegan desde el oeste se envían a través del Dnieper desde Dnipro. Luego se envían a Pokrovsk y se distribuyen entre las diversas unidades militares a lo largo de las líneas del frente. Los rusos están ahora literalmente a unos pocos kilómetros de Pokrovsk. Esta mañana hay informes de que una fuerza ucraniana ha sido rodeada cerca de Pokrovsk en un pueblo llamado Seláñe. Si los rusos capturan Pokrovsk, será un desastre absoluto para los ucranianos. No solo perderán su principal punto de suministro en Donbass, sino que algunos comentaristas incluso dicen que todas las fuerzas ucranianas en Donbass podrían dividir en dos. Los rusos, en efecto, los habrán dividido. Más allá de Pokrovsk, el camino está básicamente abierto para un avance adicional hacia el de Dnieper, lo cual he discutido en muchos programas. Sería una catástrofe para Ucrania si los rusos llegaran al Dnieper en esta área del centro de Donbass. Más al norte, hay combates en la ciudad de Toretsk, una importante ciudad minera de carbón cerca de la ciudad de Donetsk, fuertemente fortificada por los ucranianos. La resistencia allí parece estar colapsando. Los rusos han capturado todas las aldeas periféricas alrededor de Toretsk, y parece que las defensas ucranianas en Toretsk también se están desintegrando. Más al norte aún, hay informes de que los rusos han logrado capturar una parte significativa de la ciudad fortificada de Chasov-Yar, y eso los acerca a otra ciudad clave que aún está bajo control ucraniano en Donbass, lo cual, por supuesto, es traumatizante. Todo eso son terribles noticias. Ucrania sigue perdiendo terreno todo el tiempo, con las tropas ucranianas incapaces de resistir los avances rusos. Aún más dramático y significativo que habla sobre el estado de la guerra es que el Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que durante el mes de julio, Ucrania Tahar perdió 60.000 hombres muertos o heridos en las líneas del frente. No de una aborción independiente completa de esto, porque los ucranianos no publican sus cifras de esto, pero leí un informe en Reuters hace aproximadamente una semana que discutía varios temas, incluida la producción de proyectiles en los Estados Unidos. También proporcionaba información sobre las bajas ucranianas, que coincidían con los números dados por los rusos. 60.000 hombres muertos o heridos en un mes son irreemplazables. Ucrania no puede reemplazarlos. Afirman que su movilización está resultando en encontrar 30.000 hombres al mes. Algunas personas dudan de ese número. Pero incluso si son 30.000, es solo la mitad de los hombres que realmente están perdiendo. Esto, creo, explica por qué están perdiendo terreno tan rápidamente a lo largo de las líneas del frente. Los rusos han estado a la ofensiva continuamente desde octubre. Ha sido una ofensiva constante y desgastante. En un momento me referí a ella como una agresión de desgaste. Creo que hemos superado con creces el punto de mero desgaste ahora. Los rusos están cerrando el cerco y capturando lugares importantes y ubicaciones estratégicas. Existe una creciente posibilidad de que veamos un colapso completo en las defensas ucranianas en el este de Ucrania, al este del río Dnieper. Este año un general ruso, Abdi Halaudinov, que en realidad es checheno, predice que esto es precisamente lo que va a suceder. Es difícil ver qué se puede hacer para revertir esta situación. ¿Qué opinas de los rumores de que Ucrania podría estar preparando otra contraofensiva? ¿Con qué? Quiero decir, todavía estás escuchando esa discusión. Sí, de varios círculos ucranianos. Los funcionarios están diciendo, solo denos un poco más de tiempo. Estamos preparando una contraofensiva para 2025 y todo estará bien. ¿Qué opinas de eso? Sí, quiero decir de nuevo, me parece un poco como una maniobra tratando de persuadir a la gente de que Ucrania de alguna manera sigue en la lucha. Ahora, recuerdas el año pasado cuando Ucrania tuvo su contraofensiva y se hizo cada vez más claro para septiembre, principios de octubre, que no se sostendría. Se hablaba entonces, y lo recuerdo muy bien, que Ucrania pondría su ofensiva en pausa en el otoño, reconstruiría sus fuerzas en el invierno y volvería a la ofensiva en la primavera de 2024. Bueno, ahora estamos en el verano de 2024 y las personas que han estado a la ofensiva durante todo ese tiempo han sido los rusos. Recuerdo esas discusiones, también aparecían en los medios de comunicación en Occidente. Luego, hace unas semanas, en la región de Kharkov, cuando los rusos avanzaron, recibíamos todo tipo de informes de que Ucrania estaba preparando una gran ofensiva allí para expulsar a los rusos de vuelta a través de la frontera. Se estaban reuniendo grandes cantidades de tropas y la fuerza aérea ucraniana se estaba volviendo más activa en el área cercana a la frontera. Estados Unidos dio permiso para usar proyectiles, misiles y cohetes para atacar posiciones rusas al otro lado de la frontera en esta área, presumiblemente con la expectativa de que todo esto sucediera en conjunto con la ofensiva. La ofensiva nunca ocurrió. Intentaron recapturar una aldea y fracasaron. Así que estamos hablando de ofensivas el próximo año, pero todas las tendencias nos dicen que no puede tener lugar ninguna ofensiva de ese tipo. Ucrania parece estar perdiendo soldados más rápido de lo que puede reemplazarlos. Sí, hay informes de que finalmente obtuvieron un pequeño número de F-16, pero supuestamente solo hay seis pilotos que pueden volarlos. Se dice que hay otros 22 en entrenamiento, pero nadie espera seriamente que esto vaya a hacer alguna diferencia en los frentes de batalla. Y si estamos hablando de la guerra en el aire, incluso cuando los ucranianos han logrado reunir sus F-16, la Fuerza Aérea Rusa es un orden de magnitud más fuerte. Así que creo que esta charla sobre una futura ofensiva ucraniana el próximo año es solo eso, charla. No creo que nadie lo tome en serio. Los alemanes están reduciendo a la mitad la ayuda militar que están suministrando a Ucrania el próximo año, no porque quieran, sino porque básicamente se han quedado sin lo que pueden suministrar. Aparentemente Estados Unidos está en la misma situación. Discutimos en programas recientes como las historias sobre un gran aumento en la producción de proyectiles en Occidente, no se han materializado, tanto en Estados Unidos como en Europa. Los objetivos no se han cumplido en absoluto. En Europa, ya están produciendo alrededor de un tercio de los proyectiles que dijeron que producirían. En los Estados Unidos, parecen haber alcanzado una meseta que no pueden superar, y no han superado durante varios años. Los ATAC-MS han demostrado ser un fracaso. No han cambiado la situación en las líneas de batalla. Los Patriots no están disponibles en cantidades suficientes. Los intentos de aumentar la producción de Patriots también han sido infructuosos. Así que hablar de una ofensiva es simplemente una tontería. No tiene ninguna realidad detrás. Es solo una historia que se ha contado para mantener a todos pensando que la guerra puede continuar. Hablar de paz por parte de Zelensky, o al menos hablar de negociación, un referéndum, o que los ucranianos voten sobre si ceder territorio a cambio de paz. ¿Qué opinas de todo esto? Creo que en realidad hay algo de verdad en esto. Zelensky y las personas a su alrededor podrían no estar completamente conscientes del estado crítico de la situación en los frentes de batalla, pero deben tener alguna noción de ello. Hay una historia que circula de que Zelensky quería ir a la región de Kharkov para visitar a las tropas en las líneas del frente, en Volchansk, y otros lugares donde los combates en la región de Kharkov continúan. Le dijeron que no podía ir porque era demasiado peligroso. Fue la primera vez que tuvo que cancelar una visita así. Entonces, creo que incluso Zelensky tiene cierta comprensión de lo mala que se está volviendo la situación en las líneas del frente. Occidente ha agotado básicamente lo que puede proporcionar. Así que creo que los ucranianos están empezando a sentir que algo tiene que hacerse, y tiene que hacerse diplomáticamente. Hemos tenido una serie de artículos en los medios occidentales sugiriendo lo mismo. Discutimos esto con Leván el otro día en una transmisión en vivo. Un artículo reciente que apareció en Die Welt, un importante periódico alemán, decía que todos en Bruselas, lo que significa la OTAN y la Oukwesi, se dan cuenta de que Ucrania nunca va a recuperar sus territorios perdidos. En otras palabras, el objetivo de la guerra por la que lucha Ucrania no se puede lograr, y todos esperan que habrá negociaciones en seis a nueve meses. Todos entienden también que Ucrania está cayendo. Todo indica que ahora están muy arregañadientes preparados para aceptar que los rusos continuarán controlando el territorio que actualmente ocupan. Sin embargo, todavía hay una negativa absoluta a considerar la idea de que más territorio, como Zaporilla, sea transferido a los rusos. Putin ha dicho que una condición mínima para las negociaciones. Hay una negativa absoluta a aceptar la transferencia legal de estos territorios a Rusia. Zolensky sigue descartando eso. Él dice, un día recuperaremos nuestros territorios perdidos. Es solo que puede que no podamos hacerlo por la fuerza. Tendremos que esperar y de alguna manera un día negociar una solución, mediante la cual, así como Alemania del Este eventualmente se unió a Alemania del Oeste, estos territorios nos serán devueltos. Así que no quieren reconocer que estos territorios son rusos. Lo más preocupante de todo es que todavía insisten en que a Ucrania se le permita un día unirse a la OTAN. Esto sigue siendo, hasta donde yo sé, una línea roja para las potencias occidentales. No están absolutamente preparados para acordar bajo ninguna circunstancia una situación en la que los rusos, como ellos dirían, tengan un veto sobre la membresía de un país en la OTAN. Preferirían, creo, ver a Ucrania derrotada antes que conceder la victoria. Este principio que han creado para sí mismos no tiene sustancia. No está en el Tratado de Washington y no tiene base en el derecho internacional. Sin embargo, la burocracia de la OTAN y las personas en el poder en Washington y Londres son absolutamente inflexibles en que nunca aceptarán ninguna situación en la que se descarte la futura membresía de Ucrania en la OTAN. Los rusos han dejado claro que esta es una condición absoluta y no puedo imaginar que los rusos alguna vez cedan en eso. No está mal para la burocracia de la OTAN. Tal vez malo para los negocios de la OTAN, supongo que se podría decir. Malo para los negocios. ¿Qué dicen los estados miembros de la OTAN cuando Ucrania colapsa y pierde ante Rusia con todo el dinero y las armas de la OTAN? La OTAN vertió todo en este conflicto. Todo. La OTAN dio todo y más a Ucrania, desmilitarizando varios estados miembros de la OTAN y aún así fueron golpeados por el ejército ruso. ¿Qué concluyen los estados miembros de todo esto? Que la OTAN no es tan fuerte como todos pensaban. Bueno, algunos de los estados de la OTAN van a pensar eso. Quiero decir, ten en cuenta que varios de ellos, Alemania, por ejemplo, tienen un enorme interés psicológico en pretender que la OTAN sigue siendo fuerte. ¿Puedo hablar sobre Alemania? Debo enfatizar que me refiero a la clase política alemana. Para ellos, empezar a dudar de la OTAN sería un shock imposible. Países como Polonia, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría podrían empezar a sacar todo tipo de conclusiones propias. También podrían hacerlo los estados bálticos, tal vez algún día. Lavrov, como señalaste en un programa que hicimos recientemente, en realidad insinuó eso. Los estados bálticos podrían darse cuenta de que la OTAN no es tan fuerte como creían. Cuando pensaban que estaban apoyando, respaldando y uniéndose al lado ganador, no lo han hecho. Pero ya sabes, más allá de lo que los países de Europa puedan concluir de todo esto, está el panorama más amplio en todo el mundo. La mayoría del mundo ha visto esta guerra. Han visto que Occidente ha hecho todo lo posible para romper y derrotar a Rusia. Han visto que Occidente, el poderoso Occidente, el hegemón, la hiperpotencia y todo eso, no pudo hacerlo. En Kuala Lumpur, Johannesburgo, Brasilia y muchos otros lugares, la gente estará diciéndose a sí misma que Occidente no es tan fuerte como les hicieron creer. Y eso quizás sea aún más trascendental. Ya estás viendo países haciendo fila para unirse a los BRICS. Entonces, Putin realizó una gira por el sur de Asia y el sudeste asiático. Visitó Vietnam y Tailandia. Tailandia ha señalado definitivamente que quiere unirse a los BRICS. Y aparentemente, Vietnam también. Lavrov, Wang Yi y Jayshankar estuvieron todos en Laos, donde Jayshankar y Wang Yi tuvieron una reunión muy productiva. Laos también está considerando la idea de unirse a los BRICS. Malasia ha solicitado formalmente unirse a los BRICS y ha informado a los rusos de su intención. Lo más importante de todo, el presidente electo de Indonesia acaba de visitar Moscú y habló sobre cómo Rusia e Indonesia son amigos cercanos. Habló sobre las conexiones muy fuertes que existían entre la Unión Soviética e Indonesia en la década de 1960. Se refiere a Putin como su amigo personal y a Indonesia y Rusia como países amigos. Las señales indican que Indonesia también está considerando unirse a los BRICS. Así que puedes ver que todo esto es directamente un producto del conflicto en Ucrania. Los países de todo el mundo están empezando a decirse a sí mismos que Occidente no es tan fuerte como parecía. No está tan organizado como parecía. Su liderazgo parece caótico, desorganizado y poco convincente. Vamos con el sol naciente en lugar del sol poniente. Vamos con el sol naciente en lugar del sol poniente. Sí, absolutamente. Por eso, si eres la OTAN, ponte en los zapatos de la OTAN. Es mejor para ellos permitir que Ucrania se desintegre. Juegas con tu fortaleza si eres el Occidente colectivo. Permite que Ucrania se desintegre. Nunca permitas que Rusia dicte qué países pueden convertirse en miembros de tu alianza. Construye una narrativa donde presentes a Ucrania al público de una manera que te crean. Hay mucha gente que creerá en la OTAN y en el Occidente colectivo que dice que Rusia de alguna manera perdió o sufrió grandes pérdidas en este conflicto. Y Putin sufrió terribles derrotas. Sí, Ucrania se desintegró, pero al final de todo esto, de alguna manera la OTAN salió ganadora. O tal vez lo atribuyas a Trump o a los retrasos en las entregas de armas y al Congreso. ¿Sabes? Una combinación de cosas, quizás. Pero lo presentas como una especie de victoria de la OTAN. Quien te crea, te cree. Pero ese es un resultado mucho mejor si eres la OTAN que tener que negociar con Rusia y sacar la membresía de la OTAN de la mesa. Estoy de acuerdo. Creo que eso es lo que va a pasar. Ellos explorarán si pueden lograr que los rusos negocien porque todavía no creen completamente o no entienden que los rusos están serios sobre sus líneas rojas. Pero una vez que quede claro que las líneas rojas rusas son firmes e inmutables, no lo aceptarán. Y preferirían ver a Ucrania caer, perder, fracasar y ser destruida antes que comprometerse en lo que consideran su principio central. Por supuesto, hay ventajas para ellos al hacer eso, porque luego pueden decir, miren, los rusos han devorado a Ucrania. Todos necesitamos unirnos y apoyarnos mutuamente, porque si no lo hacemos, el oso ruso vendrá y empezará a devorarnos a todos uno tras otro. Podemos tener largas narrativas sobre la opresión rusa en Ucrania. Habrá historias sobre todas las cosas que están sucediendo y lo que los rusos están haciendo en Ucrania. Tendremos documentales y películas sobre ello. La gente ganará Oscars basados en esas películas y se escribirán libros. La historia se difundirá y eventualmente adquirirá una cualidad de verdad en Occidente. Al menos consolidaría la disciplina del bloque, que ahora, creo, en gran medida es de lo que se trata todo esto. Sí, exactamente. Disciplina del bloque. Sí. Muy bien. Terminaremos el video aquí. TheDuron.locals.com Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Brock Finney, también en Twitter X. Y vayan a la tienda de Duron. Consigan algo de nueva mercancía, como la camiseta que llevo hoy, o una camiseta de edición limitada, como la que Alexander lleva hoy en este video. Hay un enlace en la caja de descripción abajo. Cuídense. La caja de descripción abajo. Cuídense. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias. La caja de descripción. La caja de descripción. La caja de descripción. Gracias.